La Junta de Andalucía va a tener que pagar a los abogados de los condenados por llevarse el dinero. Alucinante. Es al menos lo que se ha contado y parece que es efectivamente así, pero quien lo sabe todo es María Matos. María, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues así es. Y aunque nos parezca un escándalo que sea la Junta quien aún por encima pague esas defensas de los que estaban acusados, esto es legal. Todas estas personas eran altos cargos de la Junta de Andalucía y estaban acusados por hechos vinculados al desempeño de sus funciones en la Junta. Y por ello tenían derecho a que un abogado público de la Junta les defendiese. Esto es un derecho que está recogido en el artículo 92.1 del Reglamento de Organización y Funciones de este Gabinete Jurídico de la Junta. ¿Qué pasó? Pues que como en un principio la Junta se había personado como acusación particular en el juicio, se produjo una colisión de intereses, ya que la Administración no podía ser a la vez la defensa y la acusación. Por lo tanto, los investigados tuvieron que acudir a abogados privados, que por cierto recurrieron a abogados que son algunos de los mejores penalistas de nuestro país, con una reputadísima trayectoria profesional y también pertenecientes a despachos muy prestigiosos. Imagínense lo que puede esto llegar a costar, pagar las defensas de todas estas personas. Aunque es cierto que la Junta intentó ofrecer como máximo unos 18.000 euros a cada uno, los tribunales dijeron que era poca cantidad. Sabemos que, por ejemplo, Magdalena Álvarez, la que fuera consejera de Hacienda, la Junta tendrá que abonarle como mínimo 90.000 euros. Si esta cantidad base la multiplicamos por todos los que han reclamado los costes a la Junta, podríamos estar hablando de entre unos 3 o 5 incluso millones de euros públicos que la Administración tendría que abonarle a los condenados. Un dinero que seguiría sumándose a esa desorbitada deuda de los 680 millones de euros que les quitaron a los ciudadanos andaluces que de verdad necesitaban el dinero para poder prejubilarse. Aunque, atención, esto es importante saber que de esos 3 o 5 millones de euros podrán ser recuperados por la Junta de Andalucía una vez sean definitivamente condenados por el Tribunal Supremo. Parece que al menos hay esperanza para esto. María Matos, muchísimas gracias.